Todo lo que se ha elaborado con Swarovski tiene un valor agregado, tanto por su belleza como calidad y brillo. Hoy vamos a elaborar estos preciosos aretes que incluyen una técnica fácil y rápida de hacer. Soy Adriana Muñoz y les doy la bienvenida a nuestro canal Variedades Carol TV. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Topo Base Trenzado de 10 milímetros en Golfi, un par. Perla Sintética Flakback de 10 milímetros color Light Coffee, dos unidades. Alambre Bidesmith de 51 milímetros, dos metros. Tapabola de 5 por 10 milímetros, dos unidades. Cadena Brass en Golfi, dos metros. Swarovski Black Diamond SS8, 16 unidades. Swarovski Light Cool Topas de 4 milímetros, 20 unidades. Bueno, entonces para empezar, aquí tengo en la tabla de diseño los materiales que voy a utilizar. Lo primero que hago es tomar la cadena que viene y vamos a cortar 20 tramos de 5 centímetros. Para que nos quede fácil, pues son más cómodos, más que todo son como tips. Lo primero que hago es tomar la medida de los 5 centímetros que me da aquí. Corto y tomo un alambrecito, lo coloco allí y para no estar midiendo constantemente 5 minutos y el trabajo me rinda, lo que hago es pasar la cadena. Donde me dan los 5 centímetros, empiezo a cortar. Entonces somos... Una nos van a quedar más cortas que otras, pero la idea es que queden así. Para que se alcance el efecto del arete, se alcance a ver. Entonces así vamos a cortar 20 tramitos. Bueno, aquí ya llevo 18, entonces para que no se les salga, suban un poquito el alambre acá. Aquí ven la cortinita como va quedando. Algunas van a quedar más largas que otras, pero al final vamos a hacer un corte. 19 y aquí tengo la última, ahora la voy a rectificar. Quiero es que vean como me va quedando la cortina. Templo aquí así, como tratando de emparejar. Ustedes ven que aquí hay unas más largas que otras, pero es más o menos como para tener una base. Creo que ya tengo 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Bueno, entonces lo que hacemos aquí es, templamos y empezamos a hacer un emparejamiento de esta manera. Suelto y corto donde voy haciendo esto para que quede un poquito más parejo el arete. Luego tomamos 10 centímetros de alambre. Ustedes podrían haber dejado, en donde ensartaron para ahorrar tiempo, en donde tomaron el alambre para ensartar las tiritas, podrían haber trabajado con este mismo alambre. Pero como es tan largo se me dificulta para trabajar, entonces aquí voy a ensartar las 20 tiritas que cortamos. Pero si ustedes desean, aquí mismo pueden trabajar. Entonces voy a ensartar las 20 tiritas. Tengo las 20 tiras aquí, entonces empiezo a hacer una curva de esta manera. Agarro la cadena para que no se me vaya a salir y hago un giro de esta manera. Esta la coloco encima, hago una curvita, de tal manera que me quede bien apretado. Lo más que pueda, ahí yo creo. Ahora, tomamos una pinza punta plana y giramos. Una. Y dos. Y hacemos un entorchado, bien apretadito. Y luego, templamos lo más que puedan para que queden bien agarraditas. Aquí. Bueno. Cortamos el sobrante. Y ya tenemos. Y dejamos esta parte aquí. Ahora tomamos la casquillita, que es esta. Y le vamos a aplicar pegante stone. Este es especial para pegar piedras. Y estos cristalitos que están aquí, que son de Swarovski. Los vamos a pegar en cada una de estas ranuritas que ustedes ven. Bueno, entonces empezamos. ¿Cuál es el procedimiento? Aplicamos una mínima cantidad del pegante. Si hay exceso, lo retiramos. Y tomamos este Jeewell Picker. Este es un palito que tiene un pegante especial para tomar los cristales. De esta manera. Y colocarlos exactamente donde deseamos. Hacemos esto. Y acomodamos. Y hacemos un poquito de presión. Entonces giro. Y hacemos lo mismo al lado de acá. Hasta terminar toda la... Perdón. Todo el herraje. Vuelvo y giro. Y giro. Recuerden una mínima cantidad para que las piedras no se les vaya a ver el pegante y se vea feo. Bueno, este herraje tiene las ranuras que les dije para pegar el cristal. Esta pinza es muy necesaria. Esta pinza es muy necesaria en su kit de herramientas para si ustedes la desean buscar en la página rápido. El código es el 2704. Se la recomiendo porque cualquier cosa que ustedes deseen cristalizar es muy fácil ir tomando los cristales y colocándolos en su posición como les expliqué ahorita. También es importante tener el pegante stone que pega cualquier tipo de cristal. Solamente hay que dejarlo un tiempo prudencial para que seque. A diferencia del adoro que seca inmediatamente. Pero el adoro tiende a dañar las piedras, su brillo. El adoro es ideal para pegar todo tipo de materiales. Después de que tengo este herraje y lo dejo, entonces vamos a dejar que él se seque. Entonces estamos armando aquí por partes. Ahora lo que hacemos es hacer el mismo procedimiento. En esta base vamos a pegar esta media perla. Bueno, esto sí es mucho más fácil. Entonces hacemos esto. Esparcimos sin tocar los bordes para que cuando hagamos presión con la perla el pegante no se salga y se vean excesos. Hacemos un poquito de presión y también dejamos que se seque. Lo que vamos a hacer ahora es tomamos el alambre. Que viene en el calibre, es el código 23029. Es un calibre fácil de trabajar. Y vamos a empezar a elaborar una especie de alfileres manuales. Entonces el alfiler siempre trae una bolita aquí. Pero esos aretes se verían muy toscos con la bolita. Entonces vamos a hacer una imitación de alfiler. Tomamos una pinza punta redonda. Bien en el borde. Y hacemos una semicircunferencia. Así. Tomamos una pinza como estas que viene como roñosita aquí para hacer esto. Porque si hacemos con esta se nos va a resbalar. No necesariamente, pero a mí se me resbala. Si ven, se me voltea. Con esta no. Con esta no se voltea. La ranura queda ahí. Apretamos y nos va a quedar esa especie de alfiler. Si les queda muy grande, este palito que gira aquí. Si les queda esta cabecita muy grande, ustedes pueden hacer esto. Recortar un milímetro, una mínima cantidad para que quede más cortico. Y les queda un alfiler mínimo. ¿Por qué? Porque el alfiler es pequeño y delicado. Entonces va a ver muy bonito. Ese es el efecto que queremos lograr. Después de hacer eso, tomamos la pinza invertida y empezamos a girar así. Bajo aquí, volteo y me queda una argolla. Recuerden que esto que queda torcido yo lo puedo enderezar de esta manera y ya me queda más perfecto. Levanto y voy a empezar a colocar en la otra parte de las cadenas. Después de que lo he introducido allí, voy a poner esta argolla mucho más pequeña para que sea más tierna y delicada el trabajo. Bajo de aquí y el alambre se va subiendo y me queda una argolla pequeñita. Luego si tomo de aquí y hago dos giros. Apreto bien para que no se me corra el alambre y hago uno y dos. Y recorto. Si ustedes no quieren hacer dos y que no quieren que les quede así, pueden hacer una sola vuelta. Como les quede más fácil o como les guste más. Entonces vamos a hacer otra. Vamos a hacer otra demostración. Hacemos la semicircunferencia. Hasta ahí. Tomamos esta pinza. Cerramos. Si me queda muy largo y no me gusta, le recorto un pedacito. Aunque no hay necesidad, pero es que a veces cuando no tenemos la suficiente práctica nos queda muy largo. Entonces les doy dando la sugerencia. Igual es mucho más económico hacerlo así que comprar los alfileres. Entonces tengo la cabecita del alfiler que es muy linda, muy reducida. Se ve muy tierno el Swarovski. Ahora giro. Como les dije, con este dedo volteo el alambre hacia el otro lado y me ayudo con la pinza para formar una circunferencia. Cuando estoy allí, enderezo esta parte de acá atrás. Así. Ya me queda bonito. Y ahora levanto para poder meter la cadena. Aquí vuelvo ya después de que está metida, voy a empequeñecer la argolla de esta manera. Voy bajando. Esta alambre se va subiendo, queda reducido. Cuando ya queda así de pequeñita, hago presión, duro y hago dos vueltas. Uno y dos. Entonces me queda un conito muy bonito allí. Y corto el excedente. Bueno, así vamos a hacerlo en las 20 tiras que hemos colgado en este alambre. Bueno, entonces aquí ya colgué los 20 Swarovskis. Miren que el efecto tan bonito que se ve. Este Swarovski es de 4 milímetros. Entonces ya tengo las tres partes. Ahora voy a armar el arete. Que es la parte más fácil que voy a hacer. Entonces tomo esta parte donde está la cadena con los Swarovskis. Tomo el tapa bola. Lo coloco por aquí. Y ustedes ven que esto queda así como en el aire. Y entonces yo doblo el alambre y lo subo. Hago presión lo más que puedo para cubrir. Ahorita lo terminamos de hacer. Y hago una ruedita. Lo mismo que hemos hecho siempre con los otros. Así, como colgamos el Swarovski en la cadena. De esta manera. Y coloco la media perla aquí. Hago una rueda más pequeñita para que no quede tan separada del arete. De esta manera. Y giro. Una. Y dos. Y corto. Bueno, entonces así queda el arete. Ahora estas partes me voy a voltear. Aquí. Y yo lo que hago es con cualquier pinza voy a empujar. Como esto es alambre, él se moldea. Es para que no vayan a quedar espacios dentro del arete. Entonces así. Ahora sí queda bien. Si ustedes ven. Quedó parejo por todo el lado del alambre. Si quieren que entre más. Lo que hacen es empujar. Este alambrecito. Lo empujan hacia adentro. Mírenlo. Aquí está. Es este. Donde yo coloqué todo. Las cadenas. Y aquí tengo el otro. Para que ustedes lo observen. Son aretes elegantes. Fáciles. Que ustedes los pueden hacer observando el tutorial cuantas veces quieran. Desde su casa. Bueno. Y así hemos terminado nuestra clase de hoy. Espero que les hayan gustado mucho estos aretes. Recuerden que si los quieren hacer. Pueden encontrar infinidad de tamaños y colores de Swarovski en nuestra página. Si desean también comprar estos materiales dentro y fuera del país. Hagan clic en el enlace de abajo. Y también para ustedes no hay ninguna limitante en el momento que deseen adquirir los materiales. Puesto que tenemos despachos dentro y fuera del país. Eso es todo por hoy. Y me despido con mucho cariño para ustedes. Salud. Yo. Y me despido con mucho cariño. ¡A la ayuda de Ciudad! Sí. Sí.